Sí, no, italiano. Corro con Virginia, una chica italiana. Por suerte la conocí en la Andalucía Bike Race, una chavala muy simpática. Hablo yo italiano, así que para nosotros el idioma es bastante fácil. ¡Hasta luego! En carrera usaremos palabras mucho más fáciles y a veces con una mirada es suficiente. Yo creo que no habrá ningún problema. Para comunicar bien en la moto no es mucho un problema. Es solo ir o ir lentamente. Es muy fácil. Sí, es muy fácil. Es solo... Cuando viajes. Sí. Mi hermano siempre va a comer. 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 Deja de verlo por lo menos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien! ¡Hola, tío! Te lo ha quitado a cámara lenta. ¿La ves? ¿Y cómo? No, porque no lo esperaba. Pensaba que lo quería ver. Es callejera. Es callejera, tío. La Virginia. Es callejera, tío. Es de pared. Que nos hayamos llevado tan bien es también gracias al idioma. Pues los dos hablamos, bueno, ella lógicamente habla italiano. Yo lo chapurré un poco y era fácil, ¿no? Sí que es verdad que en carrera no se habla demasiado, pero lo poco que podíamos hablar nos hemos entendido de maravilla, bajando. He aprendido bastante de una corredora como Virginia, porque es una corredora muy limpia y que sabía cogerme, pues casi todas las bajadas las ha hecho ella y yo siguiéndole. Y subiendo, pues intentaba poner yo un paso sabiendo también que un poco conozco el recorrido y hasta donde podíamos llegar. Yo creo que hemos hecho un mixto bastante bueno, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Sin embargo, te me ha ayudado en el paso durante la gara, a tener un buen ritmo y, dale, en discesa nos hemos divertido todos, diré. Ella está muy fuerte. Yo iba intentando ahí aguantar como podía, pero no sé, creo que nos lo hemos pasado bien. Tú eres muy fuerte. Ella es muy fuerte, Daniel. Está ok, pero... Luzando en tercera posición, este arco de llegada... No es así. ¿Puedes meter la gara? No. 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 y creo que ella realmente puede empujar y desafiarme y es perfecto para mí. Yo creo que hacer equipos significa que cada uno aporte algo, entonces pues yo creo que en las bajadas es mejor que yo me ponga adelante y ser consciente de que la llevo el día de detrás, es decir, trazar lo más limpio posible, etc. y en las subidas pues que ella me marque un ritmo asequible para mí y entonces sumar, entre las dos sumar, yo creo que no habrá problema. Arian es una corredora top mundial de maratón y sube como un rayo, o sea, la principal diferencia entre nosotros era el subir y el bajar, pero bueno, yo creo que se ha adaptado súper bien a mí, me ha llevado siempre a ritmo sin estresarme ni nada y luego en las bajadas pues siempre abría yo las pistas y creo que, bueno, teniendo en cuenta las diferencias que había entre nosotras pero que nos hemos adaptado muy bien. Sí, sí, no sabía realmente qué esperar. No sabía antes de nada, yo sabía que ella era un buen enduro, ella se llegó a la segunda en la campeonata en la espana enduro, así que yo era muy feliz de tener mi Orbea Oys siguiendo con ella en el alma. Ella estaba súper rápido en el downhill y sí, yo adapté la velocidad en el uphill y tuvimos una muy buena hora juntos. ¡Gracias! 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 En una carrera como esta de cuatro días y que al final era bastante dura, lo más importante sobre todo es las bicis y hemos tenido mucha suerte que tanto Miki como Guillem nos las han dejado siempre impolutas y luego la recuperación, un masaje, incluso un día nos fuimos a bañar en el río porque las piernas a mí ya me ardían y es que es lo más importante. La carrera de la carrera no sólo nos da un equipo, sino que nos apoyó y estuvimos muy contentos con la carrera de la carrera. La carrera de la carrera no sólo nos da un equipo, sino que nos apoyó. Y nosotros estuvimos muy contentos de tener Miki y Guillem aquí, mirando nuestros bicis muy bien. Cada día tuvimos nuevos bicis, lo que es súper bueno. Hemos tenido un buen mensaje después de la carrera, lo que ayuda a la pierna de las piernas. Y, por supuesto, dormir, la siesta, es muy importante. Y buena comida. Buena comida, sí. La carrera de la carrera no es tan inteligente. 10, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, GO! Aquí vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Pues al final el conseguir la victoria no te voy a decir que sea lo de menos, porque para nosotros lo más importante era el disfrutar, pero que sí que es verdad que no ha sido una cosa buscada, sino que nos ha venido fácil, no es que haya sido fácil la carrera, pero que nos ha venido fácil entre nosotros, porque desde el primer momento teníamos el mismo objetivo, darle caña subiendo, disfrutar bajando e intentar hacerlo lo mejor posible. Yo creo que el buen rollo que hemos tenido, el habernos conocido también en la Andalucía y el haber sido capaces de compenetrarnos también en esta carrera, ha dado a que la victoria se nos haya dado, entre comillas, un poco fácil. Sí, no lo he ATALUZ, ruido en la nación. No, no, no das habíamos ganado fácil, no es que habíamos ganado fácil, sino que venía fácil porque llevábamos a la comida la misma, huir en la salida, disfrutar en la discusia y hacerlo siempre a la tonta y no no es que salimos debiendo ganar sí o sí, sino que buscábamos a disfrutar. Diciamo que l'obiettivo de estas gare, pienso, es llegar a la finalidad y tener un buen rapporto con el compañero, porque eso no es descontado e addirittura vincere la gara, diría que sea el top Ha venido, lo hemos venido porque ha venido, pero no es una cosa que no lo hemos buscado Pianificada o algo, claro, anual, quizás es el trabajar bien con el compañero que te lleva a la victoria ¡Gracias por ver el video! ¡Virginia! ¡Virginia! No, 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 no... ¡Virginia! No, 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 no... Gracias.